Música Bueno, vamos a por otro vídeo más de estética Os voy a explicar el esquema básico de la corrección de los ojos Según la forma que tengamos de los ojos Así tenemos que corregirlos con el maquillaje Bueno, pues según la línea tenemos ojos Bueno, tenemos, nos vamos a encontrar ojos horizontales Ascendentes y descendentes Según el tamaño nos vamos a encontrar grandes y pequeños Según la forma redondos y almendrados Según la distancia muy juntos o muy separados Y otro aspecto podría ser globulosos Que quiere decir ojos saltones O todo lo contrario que sería hundidos Bueno, pues yo voy a empezar explicando la línea Y el maquillaje que deberemos hacer con cada tipo de ojos Bueno, los ojos horizontales no es que requieran mucha corrección Porque están, vamos, que están horizontales Como así lo dice Entonces, lo único que vamos a hacer es A la hora de aplicar las sombras Las vamos a aplicar de forma un poco ascendente Y os voy a poner el ejemplo con una sombra oscura Para que lo veáis bien Voy a coger esta sombra verde Para que notéis el cambio Bueno, los ojos horizontales no es que requieran mucha corrección Porque están, de esto, vamos Que están horizontales Como así lo dice Entonces, lo único que vamos a hacer es A la hora de aplicar las sombras Las vamos a aplicar De forma un poco ascendente Y os voy a poner el ejemplo con una sombra oscura Para que lo veáis bien Voy a coger esta sombra verde Para que notéis el cambio Bueno, pues ya habéis visto que la sombra La he aplicado hacia arriba En sentido ascendente La diferencia, la verdad, es que con el otro ojo Se nota bastante Bueno, ahora voy a explicar Los ascendentes Pues los ojos ascendentes Suelen ser muy interesantes Suelen ser unos ojos bonitos Entonces, bueno Pero como son ascendentes Tenemos que corregirlos ¿Qué vamos a hacer? Voy a coger En el otro ojo Porque en este me hice El horizontal La sombra verde Y voy a aplicar Justo aquí debajo Aquí Para que no se vean tan ascendentes Para que caigan un poco Y luego la parte de arriba Ya sale justo esta línea de aquí Bueno, yo lo he exagerado un poco El maquillaje Para que veáis Que se nota Bueno, pues así maquillaríamos El ojo ascendente Y ahora lo que voy a hacer Para explicar Todo lo contrario Que es el descendente Es Voy a Quitarme El maquillaje De este ojo Del horizontal Y aquí voy a aplicar Como corregir Los ojos descendentes Para que veáis La diferencia Entre el ascendente Y el descendente Bueno, pues ya me he desmaquillado Este ojo Me he dejado unos pocos Dechurretes por aquí Para explicaros El ojo descendente Bueno, pues el ojo descendente Al contrario Que el ascendente Que hay que Bajarlo un poco Este hay que subirlo Entonces lo que vamos a hacer Es maquillar Va a ser un maquillaje Parecido Al horizontal Pero todavía más pronunciado Lo vamos a alargar Todavía más hacia arriba Bueno, pues más o menos Sería una cosa así Si podéis Me he retirado un poco de lejos Como veis Este ojo Se ha quedado Más para abajo Más triste Que este Este se ve más alegre Lo que pasa Que a este Pues le faltaría La raya de los ojos También También La máscara de pestañas Pero bueno La máscara de pestañas Para el ojo descendente Solo la aconsejo En las pestañas superiores En las inferiores no Porque si no El ojo va a caer todavía más Bueno, ahora vamos Con el tamaño Dije que había ojos grandes Y ojos pequeños Pues vamos a empezar La sombra la vamos a aplicar De la siguiente manera Vamos a empezar Desde aquí Hasta aquí Y desde la mitad Hasta aquí Bueno, pues aplicaríamos La sombra Para los ojos grandes Y también Pintaríamos Con un lápiz La zona de aquí dentro En negro Porque esto hace también Que el ojo se vea más pequeño Bueno, vamos con los ojos pequeños Los ojos pequeños Al contrario Hay que agrandarlos Bueno, pues lo primero Que vamos a hacer Es Tirar la brocha Que se me ha caído Bueno Voy a coger la brocha La vamos a limpiar Muy bien Porque En la parte de abajo Vamos a aplicar Una sombra clara Yo voy a coger Por ejemplo Esta Esta Bueno Como veis Igual que con los ojos ascendentes Se nota bastante La diferencia Que esto lo que hace es Dejar el ojo más pequeño Y esto pues Lo agranda más Ya según El tipo de ojo Que tengáis Bueno, vamos a pasar Al punto 3 Que es la forma Bueno, los ojos redondos Lo que tenemos que hacer es Intentar Alargarlo Ya se me están llenando Los ojos de De pintura Pues voy a Explicar Como alargarlo Lo estoy haciendo Siempre con la sombra verde Pero esto no quiere decir Que Según los ojos También Las sombras Habría que aplicarlas Si los ojos son Chicos Más claras Pero Para que la veáis Por la cámara He preferido Utilizar una sombra oscura Para que veáis La diferencia Bueno Como veis Lo que he hecho Es alargar Con la sombra Para que el ojo No se vea tan redondo Y se vea más Alargado Pues esto es lo que Tenemos que hacer Con los ojos redondos Y ahora vamos A A pasaros Los almendrados Que los almendrados No tengo que hacer Nada Porque Son los ojos Perfectos Entonces no necesita Ninguna corrección Así que Vamos A pasar Con la distancia Estaban los ojos Muy juntos Y los ojos Muy separados Bueno Para los que quedan No voy a A maquillarme los ojos Porque no hace falta Para los ojos Muy juntos Lo que tenemos Es que aplicar Sombra clara En esta zona De aquí Y bajar Hasta aquí Y también La extendemos Un poco Hacia aquí Y la sombra Que vayamos A aplicar Aquí La vamos A difuminar Alargando Hacia el lado Y para los Muy separados De lo mismo Que con los Muy juntos Con la única Diferencia Que lo que vamos A aplicar Aquí 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 Como he dicho Va a ser Va a ser Sombra oscura Para que De la Objeta Que están Más juntos De todas Maneras Como He ido Poniendo Las fotos Pues Vais a ver Perfectamente El ojo Y debajo Su corrección Y bueno No me había acordado Que queda Un punto Por ver Que es el quinto Que Son otros tipos De ojos Como estáis viendo Pues estaban Los globulosos Que eran ojos Saltones Y los Los ojos globulosos Bueno voy a hacer lo mismo Esto no me voy a maquillar Simplemente Vamos a aplicar Sombra oscura Igual que en el dibujo Pone Justo aquí Donde tengamos El ojo Salto Si lo tenemos aquí Pues le aplicamos Que normalmente Suele ser aquí Sombra oscura Para que el ojo De aspecto De que está un poco Más hundido Y para los hundidos Pues habría que hacer Totalmente Lo diferente Tenemos que maquillar El párpado móvil Del ojo Este Que es este El que se mueve Cuando guiñamos El ojo Bueno Con sombra clara Y El párpado superior Aunque no lo hagamos así Pero para ojo Hundido Sí Aplicar una sombra Más oscura Aquí clara Y aquí más oscura Entonces el ojo Entonces el ojo No se verá Tan hundido A simple vista Bueno Pues a la clase De estética De hoy De los ojos Y nada Espero que os estén sirviendo A estos Estas clases Que yo estoy dando Y estos Consejos Y que lo estéis aplicando Y como siempre digo Si tenéis alguna duda No dudéis en preguntarme Y dejarme algún comentario Bueno Pues muchas gracias Por haberme visto Y hasta la próxima clase